Gracias, Cristina. Chicos, en este momento nos encontramos aquí en la altura de Avenida Maipú, al 800, en lo que es el ingreso al barrio Esperanza, el egreso más precisamente a lo que es el barrio Doctor Montaña, donde aquí se encuentran un grupo de clientes bastante, bastante molestos, damnificados por lo que ellos creen o ellos llaman una estafa por parte de una empresa distribuidora de materiales de la construcción que se encuentra sobre Avenida Maipú, al 800, algunos, dejándose que hace aproximadamente dos meses no pueden conseguir sus materiales y a pesar de que vienen a reclamar activamente, no le dan ningún tipo de respuesta. La mayoría vecinos del barrio Esperanza, algunos con montos bastante importantes de dinero aquí invertidos en lo que es materiales de construcción y recientemente tuvieron una charla con un representante aquí de la firma que salió a dialogar con ellos para ver qué solución podrían encontrar. Yo estoy con María, que es una de las damnificadas, ¿no, María? Primero contanos qué es lo que solicitaste, cuánto y cuánto te costó, cuánto tuviste que invertir. Buen día para todos los que escuchan el ETC. Bueno, yo gasté 30.000 pesos al contado. El tema es que me dijeron que dentro de dos semanas me llevaban las cosas y yo compré el lunes. Al enterarme que le estafaron a un vecino, a otro vecino, hoy ingreso al local y no tienen la plata para devolverme, tengo que esperar hasta el mediodía para que ellos junten la plata para devolverme. Ahora me dijeron, un empleado salió que me iba a solucionar el problema, pero hasta que no me den peso por peso lo que yo invertí, el sueldo, porque soy empleada doméstica, no voy a salir de acá. Y no solamente a mí, le estafaron a varios vecinos y hay una señora que le estafaron 225.000 pesos. Hay otra de 100.000 pesos. No soy yo solo la única damnificada. Aparte están llevando materiales en mal estado, cemento duro que no sirve para nada. Ahora estamos esperando que vengan. Y ahora nos están amedrantando con la policía que viene en todo armado y nosotros estamos acá, afuera del local, porque nos quisimos armar adentro, estamos afuera tomando mate, esperando la respuesta. Y eso es la solución que ellos nos dan. Venir amedrantando con la policía y somos gente humilde, trabajadora, que queremos solamente lo nuestro. No estamos quemando goma, no estamos haciendo ruido, no estamos haciendo nada. Los empleados de por sí no tienen la culpa, ellos hacen lo que les dicen los jefes. Pero tampoco no tenemos solución rápida. Ellos ya tenían que tener la plata, entonces yo me dan mi plata y me voy a otra empresa seria. No a esta que están estafando a medio barrio de Ceralza. A ver, continuamos acá mostrando y escuchando más casos. Cristina, el caso de esta vecina también, que me contaba, vos sos beneficiaria del plan Mi Pieza y necesitas sí o sí los materiales para empezar la construcción y de esa manera certificar que estás construyendo para poder seguir percibiendo el beneficio, ¿no? Sí, yo saqué, había comprado 180.000 materiales. Ayer me llevaron las cuatro zapas que había pedido. La moladora no tenía, me querían dar una pulidora que no tiene nada que ver. Quisieron cambiar una moladora por una pulidora. Sí, y ahí le pedí los dos aislantes y los tornillos. Ahora me faltan los perfiles, que son seis perfiles de 12 metros. Y ahí me dijeron que me iban a conseguir, así que estoy esperando. Y voy a esperar y no me voy a ir de acá. Van a quedar acá hasta conseguir alguna respuesta. Vos recién fuiste con materiales a tu casa. Me llevaban los materiales que faltaban. Eran 10 cementos, de esos 10 cementos quedaron 7, porque los otros estaban embolsadas, en negra, y estaban por la mitad. Pero hace 10 días que voy y vengo, voy y vengo para que me lleven los materiales. Me llevan de a dos, de a tres, y nunca completan. Yo gasté 82 mil pesos acá. Y dicen que no tienen. Por eso me llevaron las bolsas embolsadas esas, pero por la mitad. Y los cementos están duros. No sirven para construcción, no sirven ni para hacer un mínimo contrapiso. Hasta en eso son sinvergüenza. Ahora, María, yo te pregunto, porque nos encontramos cuando vinimos al lugar con una situación bastante particular. ¿Están desmantelando, están desarmando todo el negocio? Sí, sí, eso es lo que estamos viendo nosotros, que están arriba del techo, no sé qué están haciendo, o están sacando el aire, porque ya anoche, yo personalmente me iba hacia el centro, yo vi cómo estaban subiendo materiales a un camión, cuando ellos dicen que no tienen flete. Entonces eso es algo dudoso también. Bueno, están tomando el pelo, se están burlando de nosotros. Que somos gente, como dije reiteradamente, humilde y trabajadora. Nosotros no tenemos la cantidad, para mí, 30 mil pesos es muchísimo, porque es todo mi sueldo que yo traje. Y no puede ser que no me lleven las cosas, o que me digan, señora, no tengo, porque a mí me cuesta, yo entre las 8 de la mañana trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde para ganar 30 mil pesos. Esto es sinvergüenza, y perdonen mi expresión, esto es sinvergüenza de mierda, no me llevan los materiales. Me están haciendo esperar dos semanas para 300 ladrillos, dos cementos y una acá. Yo por no irme a otra empresa más seria, vine acá y me encontré con esto. Bueno, esa es la palabra de los vecinos, Cristina. Ahora, ahí justamente salió un representante de la empresa a hablar con uno de la vecina. Sí, recién salió, pero es un empleado, nomás es un empleado. Lo que más bronca me da es que le llaman a la policía, si nosotros no estamos haciendo nada malo, no tenemos cuchillo, no tenemos palo, no tenemos goma, no estamos... Nada, y le llaman a la policía. Ellos tienen que solucionar, ellos, no la policía. Porque la policía es... Son empleados, nomás, de la provincia. Eso es venir a nosotros, que nosotros nos enojen con ellos. Y no puede ser, porque yo vengo a reclamar lo que a mí me pertenece. Y de acá no me voy a ir. De acá no me voy a ir. Yo no le tengo miedo a la policía. Pero así como ellos me tienen que respetar a mí, yo le respeto a ellos. Bueno, Cristina, hasta ahí la palabra. Sí, Roberto, pero ¿por qué no les entregan los materiales? Lo que le dicen es que no tienen la disponibilidad. No tenían la disponibilidad y así... ¿Por qué venden cosas que no tienen? Les vienen, vulgarmente hablando, Cris, parteando hace días y días. Hay una señora que me contaba su caso desde el 17 de enero que adquirió y pagó los materiales que viene prácticamente todos los días y les vienen diciendo que venga mañana, que venga pasado, que venga la semana que viene, que ya les van a llevar los materiales que les corresponden y no... ¿Y por qué no les devuelven el dinero si no tienen el material? Eso también es una cuestión bastante peculiar, Cris. Desde que estamos aquí y advirtieron nuestra presencia, salió un representante a hablar con una de las vecinas y les dijo que no expongan esta situación ante los medios que iban a tratar de solucionar para el mediodía la situación, que iban a buscar el dinero y que le iban a reembolsar a todos los damnificados en este caso. Por eso... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que tenga que ir a una cámara de televisión para que a esta gente le devuelvan el dinero de algo que vendieron sin tener... Aún devolviendo el dinero... Actualizado con intereses. Claro, le están haciendo un perjuicio porque materiales de construcción... En 60 días... No, debería ser... Subiendo. Debería ser lo que hoy cuesta eso que compraron. Claro. O sea, si yo... A ver, tenés a mano una bolsa de cemento. ¿Cuánto sale hoy? Eso es lo que le deberían devolver, no lo que hace tres meses ellos pagaron. Y otra cosa que llama poderosamente la atención, Cristina, chicos... Es más, hasta deberían indemnizarlo si seguimos por el tiempo que a vos te perjudicó. Si alguien está en construcción sabe que cada día que vos no tenés material es ese dinero que vos perdés. Porque o tenés la obra parada o tenés que seguir trabajando a los constructores que están ahí. Tenés que seguir pagando y tenés que seguir bancando eso. Entonces, eso de que no vengan con medios, ahora vemos si al mediodía les solucionamos. ¿Por qué tratan así a la gente? Como si fuera qué cosa. La gente puede ser, como decía esa señora, humilde, pero no por eso tiene que ser menospreciada así. ¿Cómo ahora veo si al mediodía te puedo dar la...? ¿Qué es eso? Y no hagan visible la situación. No, bien visible tiene que ser para que nadie más caiga en estos engaños. porque es como que más ofendido el incumplidor. En vez de salir y pedir disculpas porque uno podría llegar a entender que, bueno, hay circunstancias en las que un negocio sale mal, una empresa no está en condiciones. Hoy es difícil a veces tener stock. Son situaciones que pueden pasar. Me parece medio mucho tantos meses y otros corralones tienen materiales, o sea que hay en existencia esto. Pero imaginate una situación extrema pero vos seguís siendo el responsable. O sea, vos tenés que salir con una cara de vergüenza pedir disculpas y resolverle la situación a la gente no de malo y decir ¿y qué? Son las 9.49 hasta las 12 van a tener a las personas ahí afuera al rayo del sol? Yo no sé si ante esta situación... No piensan moverse. Y las personas no se van a mover. Pero esa cuestión de invertir la carga entonces el que incumple es el más ofendido. Tengo una careta de vergüenza y salir y pedirle por favor a los clientes que los disculpen y no sé hacerlos pasar sentarlos darles un café y ver cuándo les pueden solucionar el tema. ¿Por qué los maltratan? Hay gente que tiene esa mentalidad de que cuando la gente es humilde hay que maltratarla digamos o decirle espera ahora ya veo si te puedo solucionar para el mediodía. Si vos le vendiste en enero algo que no tenías y al día de hoy no lo tenés. Mira un cemento de 50 kilos 1800 pesos una cal 1200 pesos 25 kilos al día de hoy al día de hoy claro. Me enoja mucho lo que lo que contó y la señora y la señora al borde de las lágrimas yo trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde gano 30 mil pesos con mucho esfuerzo compré materiales de construcción vine acá porque seguramente tenía mejores precios y hace cuánto que no está y hace cuánto que está con este problema. No solo tiene que ver con los precios sino muchas veces uno busca el comercio más cercano porque claro la accesibilidad claro porque en el acceso de uno de los barrios populosos de la ciudad que seguramente como recién decía una señora había logrado ese programa nacional de mi pieza y la ilusión y el sueño que te lo terminan choreando esta gente. Te quedas cerca de tu casa si no tenés a ver hay que llevar dos bolsas de cemento de 50 kilos cada uno claro pero a ver en un autito lo llevas y te quedas cerca en una moto hay gente que se va a salir a lo mejor con la camioneta reparte y te llevas a tu casa tirarle algo a los muchachos que te bajen y no es lo mismo que ir hasta otro lugar pero yo te digo por experiencia si hay material de construcción no hay un faltante a ver puede existir un faltante de esto que se da de hoy para mañana de hoy para fin de semana pero desde enero desde enero la gente esta defensa del consumidor si no puedo actuar de oficio ante ver viendo estas situaciones y acercarse porque encima hay policía como dice la señora nos pusieron policía como que si nosotros fuéramos los delincuentes digamos claro y no hay ninguna situación violenta uno puede apreciar que no hay ninguna situación violenta gente que está reclamando lo que le corresponde sino pueden de oficio porque temo que si alguien no los representa van a seguir digamos este es una red de corralones o tiene el nombre porque hay varios locales con este mismo nombre no no sé no sé cómo funciona ni idea hay varios locales con este mismo nombre pregunto es una red de corralones es el mismo dueño son franquicias que se venden y vos ponés el nombre porque de última si no tenés acá el material vos buscás otro corralón o sea a ver si Roberto seguramente están mirando o están escuchando si alguien de este negocio quiere acercarse hacia vos o si vos querés acercarte y alguien quiere decirnos qué está pasando también para escuchar la otra campana aunque nos parece todos los elementos que tienen las personas son bastante contundentes estás a disposición sí yo me quedo acá voy a esperar a ver qué le dicen a los vecinos aparentemente a una persona le van a reembolsar su inversión pero vamos a chequear esto luego del contacto pero nos vamos a quedar por acá para ver en qué termina esta situación sí a ver mostrarnos de nuevo la gente que está ahí esperando cuántas personas son una tres seis personas y una que se encuentra adentro serían siete en total hay un par de personas que están adentro hablando con los vendedores aquí de Salón que seguramente estarán viendo cómo pueden hacer para tranquilizar a estas personas que reitero la mayoría son del barrio Esperanza pero incluso cuando vinieron aquí a reclamar se encontraron con otras personas en la misma situación mensajes de personas que han sido o que habrían sido estafadas por este lugar venimos recibiendo desde hace bastante tiempo y no es uno o dos mensajes son muchísimos yo tengo acá varios pero no relatan historias diferentes a las que están contando ¿qué dice la señora? están hablando ahí voy a hablar con una de las personas que recién salió vos saliste recién del salón de ventas ¿qué te dijeron? me dieron la plata recuperé le dije que si no conseguía los perfiles quería la plata y bueno me fui en la oficina me contaron la plata volví a contar de vuelta y bueno ahora estoy más tranquila pero hay gente todavía acá que no no le dan solución ¿después de cuánto tiempo? ¿después de cuánto tiempo? y después de casi dos meses el 13 de febrero yo había comprado dos meses por unos perfiles pero y te dieron perfiles chapa amoladora bueno la amoladora ya no tengo ya no compré compré dos aislantes y los tornillos así que ahora ya voy a comprar dos aislados ¿y le dieron lo mismo que ella o la actualizaron? hola señora no sé su nombre no el dinero le dieron el mismo dinero que usted gastó en febrero no hace dos meses que fue en sí en enero el 13 de febrero sí 13 de febrero asume ¿le dieron el mismo dinero o le hicieron la actualización? no la misma plata que yo que me faltaba los perfiles me salía 108 con 112 pesos me dieron me dieron bien la plata ellos contaron volví a contar yo y bueno ahora estoy conforme pero hay más gente acá que falta bueno está bien señora gracias no gracias Roberto se cortó la cámara ahí estamos de nuevo ahí ya estamos reanudando la posibilidad te digo que esto además va a ser una espiral porque la gente ve que hay gente que está ahí reclamando que le están devolviendo el dinero y se van a ir todos claro además por lo que dice la señora el monto que ella invirtió es inferior a otra gente ahí hay gente que puso medio millón de pesos no sé si te van a devolver tan rápidamente y además con una cuestión que no me queda muy claro te devuelven al precio de hoy o la plata que vos pusiste el día que te van a devolver la plata que vos pusiste por lo que dice la mujer no se nos sirve y no ya perdés ya perdiste 6% como mínimo como mínimo más de 6 porque de enero a hoy son 12 ya con suerte sí tengo el precio mira el cemento para ver nomás una evolución en valor cemento escuchar Roberto en diciembre del 2022 precio estimativo estaba a 1.852 pesos con 29 centavos sí hoy según esta estimación en marzo está 2.216 pesos con 42 esto es ¿de dónde sacaste Nico esta estadística? arriba de 400 pesos sí ahí está es un galpón es un galpón que tiene el historial bueno mira galpón está más barato galp inversiones no bueno pero eso tiene que ver porque mucha gente invierte en materiales de construcción las tiene como o sea compra no porque lo vaya a usar sino que lo tiene a modo se invierte entonces estos son los valores galp inversiones no es un corralón que te está pasando pero no nos vayamos a diciembre vayamos a enero enero y tener 300 pesos de diferencia 1.960 si estás viendo el mismo cuadro igual este va hasta el 2020 ¿saben cuánto salía en 2020? en enero una bolsa de cemento 492 pesos ahora está 2.216 293 en el 2018 y bueno y bueno 2018 ahí no ¿qué no construiste en el 2018? 10 veces una locura bueno Roberto seguís por ahí entonces nos quedamos por acá a ver qué respuesta le dan a los vecinos a los damnificados a los clientes en este caso y esperemos que para el mediodía puedan solucionar sus inconvenientes no le puedan reembolsar o bien darles los materiales que corresponden y un datito más y que me acercaba hace un momento uno de los damnificados es que a través de las redes sociales una persona que es abogado se comprometió a dar sus servicios de manera una persona que también ha sido víctima ¿no? y que también se encuentra bastante o sea un abogado víctima se ofreció a representar a los otros exactamente sí bueno está bien no porque vos decís una cosa es que tendrán que devolver algo que compraste que en la diferencia de precio podríamos decir no es tanta plata pero si vos a ver pensás en un número más grande como esa persona que es medio millón de pesos en dos meses hace nomás el porcentaje no vayas a los rubros por inflación más lo que te significó vos no tener lo que necesitabas en el momento porque por lo que tengo entendido el plazo de entrega era de 72 horas o sea que no es que vos comprabas pensando que podía demorarse un mes entonces ahí vos tenés la pérdida en torno al valor de la inflación tenés la pérdida que te genera el no haber podido llevar adelante lo que pretendías arreglar tu pieza tu casa lo que sea y a esto sumarle el otro item que también se va a modificar que es el de la mano de obra hace tres meses atrás no salía escucha si vos venís y me compras me compras materiales por medio millón de pesos si yo no te entrego los materiales y a los dos meses te digo bueno también te devuelvo tu medio millón de pesos si yo hubiera puesto plazo fijo en esos dos meses gané 62.500 pesos si por eso por eso te digo yo entiendo también si alguien porque esto tampoco va a ser un proceso rápido si vos judicializas probablemente no te lo paguen ahora entonces pero debe haber alguna manera para aceptar a cuenta lo que te dan o sea asesórense sobre todo los que pusieron un número importante o no y los que pusieron poca plata es importante para cada uno claro porque no es tan así te devuelvo lo mismo que pagaste hace dos meses antes de irnos lo que preocupa de que en el 2001 vivimos cuestiones muy parecidas a esta en donde aparecían permanentemente estafadores en el verano habíamos visto como le estafaron a gente que se fue de vacaciones con empresas reconocidas de turismo ahora vemos con el corralón y en virtud de la situación que estamos viviendo tengo miedo de que sigan apareciendo estas cosas bueno sí otra cosa cuatro de la tarde remate ganadero de pequeños productores en Cacatí tercera de esta grilla en el marco de la emergencia yo tengo una recomendación ¿cuál? donde no se va a pasar nada de esto claro el lugar es serio yo necesitaba un amolador